Violentos enfrentamientos se registran en el sector El Ciroelito. Las manifestaciones han dejado un herido en Cienfuegos, identificado como Tayro Miguel Tavares, mientras que varios establecimientos fueron saqueados en horas de la madrugada. Los impuestos injustos que estamos pagando, la corrupción acabando con este país. La docencia en los centros educativos fue suspendida y algunos negocios que abrieron sus puertas en horas de la mañana, en la tarde cerraron. Los convocantes de la huelga reportan al menos 45 detenidos y amenazan con extenderlo de no ser puestos en libertad. Entienda la señal que le ha mandado no solo la coalición que tomó la iniciativa, sino el respaldo de la población. El paro que fue convocado por las organizaciones populares es en demanda de rebajas en los precios de los combustibles, entre otras reivindicaciones. Prometieron que será levantado a las 6 de la mañana del martes. Los lugares donde se registran mayores manifestaciones de protestas son Cienfuegos, Navarrete, Licey, Gurabo, La Yaguita de Pastor y otros. Ya pues ya el gobierno de nosotros nos echa combustible y nos rinde. Todos nos lo quieren bajar, los que quieren más para arriba, más para arriba. Ya no es protesta, no, es delincuencia. De todo lo que pudieron, porque era mucho. Las tiendas de celulares quedaron todas vacías. Se puede llevar y las muestras, toda la caja desbaratada. Llevaron dinero. La medicina a la que no pudieron llevar, se la tiraron al suelo, se llevaron la bomba de agua, eso fue un desastre de agua, todo mojado, todo vuelto a un desastre. El tránsito en horas de la tarde se ha reducido significativamente, sobre todo en el centro de la ciudad. En Santiago, Chino Romarte, Noticias Acellanes.